Llega el papayazo para cancelar multas de tránsito. Los ciudadanos podrán obtener un descuento en intereses moratorios del 100% hasta el 31 de agosto y del 80% entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. Acceda a este beneficio de forma virtual ingresando a www.serviciosdetransitodigitales.com y digite el número de identificación para dar paso a la opción de pago en línea por PSE. Al mismo tiempo podrá realizar este trámite a través de la página www.serviciosdetransitodigitales.com dando clic en servicios virtuales, seguido de consulta de pago de multas de tránsito para imprimir el recibo y dirigirse al banco. Los sistemas ya se encuentran establecidos para liquidar el valor con el descuento incluido, con el objetivo de brindar un alivio a la economía de los infractores caleños. ¡Gracias!